¿Qué es la capital de la metrópoli? Se ha provocado condiciones complicadas, pero lo que podemos decir de la respuesta o de la estrategia es que hemos mantenido una estrategia de firmeza y claridad, en donde se ha mantenido un rumbo sobre la forma como hemos accionado desde el gobierno y desde la sociedad. Ha habido diferentes momentos, momentos de mucho mayor, mejor respuesta de la sociedad y otros que no lo son tanto como el que estamos viviendo. Le hemos invertido muchos recursos a este tema del combate al COVID, la atención médica a todas las personas, que ha sido de alto nivel, de alto nivel y bueno, de manera general, aceptable. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.